¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video utilizando, bueno, haciendo mi maquillaje y utilizando puros productos de la marca de Avon. Vamos a estar probando algunos de los nuevos productos de la línea Marc, que no son tan nuevos, pero la verdad es que yo sí es la primera vez que los utilizo. También voy a estar utilizando algunos productos de otra línea, pero todos de la marca de Avon. Absolutamente hasta la ceja es de Avon. Y sin más que agregar, vamos a comenzar. En este caso es este que dice dúo de cera y polvo para definición y fijación de las cejas. No sé qué es lo que va a salir de esto, pero es un producto así que tiene su espejito. Trae una cera, una sombra. Las cerdas son súper, súper rígidas, feas, feas. No sé si me voy a servir exactamente. Voy a utilizar mi pincel de siempre de la marca de Tarte para hacer este proceso. Y bueno, voy a estar utilizando un espejo para poder verme bien. Entonces voy a tomar primero un poco de cerita y luego un poco de sombra. Y deseenme la mejor de las suertes. Bueno, mucho más decente de lo que estaba, así quedó. Es un producto que me ha dejado las cejas, yo creo que de una manera natural. Primero voy a utilizar esta crema, que es la crema gel facial acabado mate de la línea de Perfect Skin. Esta crema ya la he utilizado antes. Algo que les puedo decir es que me encanta el aroma de la crema, pero tengo como un poco de alergia a ella. Entonces... Y bueno, pues una vez terminado de aplicar este producto, voy a pasar al primer, que es el Face Perfector Prime Cream. Dice... Prebase en crema de simulador de poros y líneas delgadas. Este producto yo no lo había utilizado, me esperé hasta este video. Y veo la textura de inicio muy similar al primer de Rimmel, no sé si lo han utilizado, pero la textura sí se siente un poquito... O sea, similar, pero un poquito más espesa. Entonces voy a aplicar solamente en las zonas donde tengo mayor problema de poros. Ok, pues sinceramente sí me agradó el primer. Es un primer que se siente muy ligero, pero que a pesar de ello parece ser que sí me va a ayudar con el asunto de los poros. La textura es algo que disfruto muchísimo, me encantó. Vale, voy a pasar ahora con la base de maquillaje. En cuanto a bases de maquillaje, las últimas que tengo son primero esta de la línea de Marc de Avon, que es como en mousse. Y también tengo las de Avon True, pero en esta ocasión voy a probar la de Marc, porque ya tengo una reseña de las de Avon True. Entonces siento que pues ya no sería como tan novedad, ¿no? probar esta base. En cambio esta no la he probado en mi piel. La base de maquillaje en el tono medium beige y... se siente bien rico. La textura se siente muy bien. Yo creo que sí me va a quedar en el tono, espero. Y voy a estar difuminando la base de maquillaje con una esponja. No tiene subtono amarillo, más bien el subtono es neutral. Como se pueden dar cuenta aquí, la cobertura tampoco es alta. Yo me iría más por una cobertura media. Creo que esa es la cobertura de la base. No sé si quizás igual noten, pero se ve un poco más claro que mi piel. Por lo mismo del subtono. Sí se ve este, el subtono gris, se ve un poquito más claro. Bueno, pues el acabado de la base es mate. No es brilloso nunca. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí en la nariz ya se me hicieron unas cositas un poquito extrañas. Extraña, se ve feo. La cobertura es media. El subtono, en este caso que es el medium beige, el subtono es neutral. Así que para la otra voy a buscar una base en un tono más oscuro. El corrector líquido de la línea Ideal Face. Creo que ya también hay uno para la línea Mark, pero ese no lo compré porque ese de abón todavía me funciona. Ahora parezco Dona Bimbo. No puede ser. Vale, voy a tomar este polvo de la línea de Color Trend, que es el tono Tropical Beach. Originalmente yo lo utilizo para mi contorno, pero dadas las condiciones en las que se encuentra mi piel en este momento, lo voy a utilizar para todo el rostro, para que se vea un poquito más oscuro. Ahora, ¿qué me falta? Bueno, voy a utilizar ahora este producto de la línea de Mark. ¿Saben que tengo un problema con estas cosas? Ah, porque estas son sombras. Este, porque todos los empaques se parecen y entonces ya no sé ni cuál es cuál, pero me voy a ir por este producto, que es un rubor y un iluminador. Estos los voy a aplicar con una brocha. Primero voy a comenzar con el rubor. Y voy a aplicar también un poco del iluminador. Les voy a hacer un swatch aquí. Es un iluminador muy, muy sutil. También siento que el rubor fue como muy sutil. Ok, bueno, pues ahora voy a pasar por las sombras. Compré estas sombras, pero no creo que hoy tenga tantas ganas de utilizar los verdes. Así que me voy a ir por los tonos, este tono rosa y este tono blanco. Y va a ser un maquillaje súper, súper, súper tranquilo, porque no me quiere maquillar tanto. Voy a tomar primero el tono rosa. Ojo, que no traigo primer, obviamente, porque no tengo primer de ojos de la marca. Pigmento bien. La sombra pigmento muy bien. Y también se difumina muy rápido. Fíjense que el rosa me gustó mucho, 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 mucho. Yo le iba más a los dos verdes, pero no. Me gustó más a los dos. Y el blanco, vamos a ver cómo pigmenta. Con el blanco voy a iluminar esta parte de acá arriba. Ahora voy a pasar con un delineador. Dice, lápiz delineador profesional para ojos. Y es de estos que tienen como aquí para difuminar una punta y en la otra punta tienen el delineador. Este delineador me gusta. De hecho, pigmenta más que el de Bisú. No me acuerdo en qué video lo vieron eso. Creo que en el de... En uno que van a ver después de este video, pero pigmenta más que el de Bisú. Y luego con la otra punta voy a difuminar. Más o menos. No quiero tanta intensidad tampoco hoy. Y bueno, pues voy a pasar en este momento con mis pestañas. Primero las voy a enchinar. Y ahora voy a poner máscara de pestañas. Tengo dos máscaras de pestañas que probar. Tengo esta que hace tiempo me gustaba mucho, pero la cuando era super extend. Ahora ya la cambiaron y no sé si siga saliendo igual de buena. Y también tengo esta otra que apenas compré, que es de la línea Von True. Las dos... Bueno, una... Esta tiene como nueva presentación y esta me parece que sí es nueva. Miren. Está así y dice que levanta y da curva. Entonces voy a probar esta. El cepillo está súper bonito, súper bonito. En verdad. No sé si se pueda ver. Ya vieron ahí que es como si fuera un tornillo. Así la punta. Se ve súper bonito. Y ahora lo voy a aplicar. A ver qué tal me va. Ok, miren. Quiero que chequen ustedes. Voy a acercar un poco la cámara. La diferencia entre un ojo y otro. Miren. Este tiene dos capas y este tiene solo una. ¿Ya vieron? Obviamente se ve un poquito más intenso este que este. Pero algo que quiero que chequen muy bien es que me encanta cómo la separa. O sea, a pesar de que... De que hace que se vean negras, también la separa. ¿Ven? Me gustó. La verdad, sí me gustó. Bueno, pues hay cosas que decir de aquí. En primer lugar, es un rimel que me gusta porque separa muy bien las pestañas y las alarga. Le da negro a las pestañas. Ustedes ahí podrán ver. Cosas que no me gustan que no mantuvo el rizo. O sea, no es que las bajo completamente, pero sí las bajo. Entonces, ahorita que se termine de secar el rimel, voy a volver a enchinar mi pestaña para ver si puedo rescatar esa parte de rizo que tenía mi pestaña. Y haciendo un poquito más de presión en el polvo, estoy haciendo mi contorno muy suave porque este polvo me gusta para eso. Porque es muy suave. Me gusta mucho por eso. Y con la otra brocha más suelta, estoy tomando un poquito más de producto para evitar que se vea tan claro. Únicamente en esta parte de la nariz no me gustó cómo se ve. Cómo que se ve descarapelada la base. Eso no me gustó. Pero bueno, ahorita vamos con ello. Que sea así biselado. Y voy a tomar las sombras que estoy utilizando para mis ojos, que solo fueron dos. Pero voy a volver a tomar la rosa. A ver lo que les digo, me confundo. Solamente voy a tomar la rosa. Y la voy a aplicar en la parte de abajo de mi maquillaje. Para que se vea como más homogéneo todo. No, pero se quedó como un poco en la línea y eso ya me gustó un poco más. Vale, bueno, pues ahora sí ya se secó. Vamos a ver si puede recuperar un poco del rizo que yo hice inicialmente. Pues sí, vean. Ya se ve más levantado el rizo. Yo les he dicho siempre, tengo problema de que tengo las pestañas largas, pero tengo bien poquitas. Pero sí, como pueden ver, sí levanta las pestañas, aún a pesar de que ya había aplicado el producto. Y ese problema, la verdad, tuve la última vez con este rímel. No lo he utilizado ahorita, lo volví a comprar. Pero la última vez que lo compré lo tuve que tirar porque me bajaba el rizo y balean mis pestañas. Y bueno, pues voy a pasar básicamente con lo último que es el labial. Tengo varios labiales para ver con ustedes. Y espero tomar la mejor decisión porque ustedes siempre como que dicen que utilice otros tonos. Miren, tengo este delineador para labios de abón que es en un tono rojo. Se ve muy bonito. Tengo este morado. Este me lo acaban de traer ayer que es un tono nude. Ya saben, ¿no? Cuál es mis ojitos, ya saben cuál es mis ojitos. Y tengo este que es el Temp Trees, que es como un color uva. Voy a poner el tono uva nada más para mostrarles, pero probablemente no sea este tono el que me quede todo. Es un tono uva, pero... Está un poco parchoso. No se depositó de manera igual en todo el maquillaje, definitivamente. Con el rímel amarillo pude como que agregar un poquito de intensidad a las pestañas. Y hasta aquí el único problema es que ya me está empezando de este lado a bajar las pestañas. Pero bueno, pues así es como quedaría el maquillaje con los productos de la marca de abón. Ok, bueno, pues voy a comenzar con los comentarios finales de los productos. Esta crema yo ya la había utilizado. De hecho, les dije que ya no la iba a utilizar, pero como ya sabía que quería hacer este video, por eso la guardé. Es un producto que me gusta. Siento que es una crema que no va a ser como el gran milagro en tu piel, pero funciona. Me gusta mucho el olor, me gusta mucho el acabado, me gusta mucho el empaque. La crema en sí es buena, pero mi piel tiene una reacción alérgica a algún componente de la crema. Que hace que cuando lo utilizo, me saque un poquito de alergia como a manera de granitos. Eso no me gusta y es por eso que dejé de utilizarla. El primer me encantó. Es literalmente la primera vez que lo uso. Yo ya se los había comentado. La verdad me gustó mucho la textura, el olor, cómo se difumina de una manera tan rica en la piel. Me gusta mucho, mucho la textura que va dejando y que una vez que se absorbe, el producto deja un acabado súper, súper suave. Eso me encantó. Me gustó muchísimo este producto. Sí lo voy a seguir utilizando. Ahorita voy a checar cuántas horas me dura y se los voy a poner aquí. Cuántas horas me dura la base con este primer. Pero me gustó bastante. Vámonos con la base de maquillaje. El tono no me quedó. Es un tono que aparentemente yo pensaría que tiene la subtonalidad amarilla que yo necesitaba. Es una subtonalidad neutral. Esto quiere decir que parte como hacia el gris. Y eso hizo que a pesar de que la base no sea tan clara para mi piel, se notara más que estaba clara. No me gustó el tono. El acabado sí me gustó. Hay que tener mucho cuidado en la situación de que, por ejemplo, a mí en esta parte de la nariz me difuminó y como que se craqueló como si se estuviera despellejando esta parte de aquí. Voy con el corrector. Este corrector solo lo hay en dos tonos. Y ese creo que ha sido el principal problema que yo he tenido con estos correctores. Porque el tono oscuro me queda muy oscuro. Y el tono claro, pues ustedes vieron que me queda bastante claro. Tiene una buena cobertura. Tiene un buen acabado. Pero el problema aquí sí es que literalmente me queda el acabado como donita bimbo. Entonces, me gustaría que sacaran otros tonos. ¿Lo volveré a comprar? Yo creo que no. Hasta que una de dos o aumenten la gama de tonos o pues tengan como ganas de reprobar algo nuevo. Pero por el momento no lo volveré a comprar. Luego vamos con el polvo. El polvo no fue algo nuevo en mi canal para ustedes. Porque ustedes ya han visto que he sacado infinidad de veces este producto. Utilizo el tono medio, porque estos son tres. Utilizo el tono medio para mi piel. Ese es el tono normal de mi piel. Y utilizo este tono que es el más oscuro para hacer mis contornos. Aunque en esta ocasión, por mero resultado de la base, tuve que utilizarlo porque así se me veía más claro. Pero el producto me encanta. Es de la línea de abón. Yo creo que el que más me gusta. El producto de las cejas no me desagradó tanto como yo pensé. O sea, yo pensé que iba a ser un desastre. Creo que no fue un desastre, pero tampoco es el tipo de productos que yo recomendaría. Siento que les falta evolucionar más este producto. Porque no pinta para un mal producto. Pero sí, en cuanto a mí, no me encantó el acabado. El producto de rubor e iluminador. Siento que el producto iluminador es un producto básico para el diario. Si eres de las que les gusta como un acabado natural en la piel, sin que se vea demasiado cargado, este producto es para ti. En cuanto al rubor, falta mucha pigmentación. O sea, por ejemplo, vean aquí cómo es que tiene la pigmentación. Y aquí no se ve casi nada. O sea, la pigmentación es pobre en cuanto al rubor. Pero el iluminador sí me gustó mucho. Yo sí lo seguiré utilizando para el diario. Las sombras me sorprendieron mucho. Yo no pensé hacer este look con este cuarteto de sombras. No sé por qué al tono que le preste menos atención fue al rosa. Pero en esta ocasión, la verdad es que me dieron ganas de utilizarlo. Y me gustó mucho cómo difuminó la pigmentación. También me gustó un montón. Y creo que quedó como un tono muy natural, pero muy lindo y tierno a la vez. Me gustaron las sombras. Lo único, mi único problema que tengo con estas sombras es el precio. Siento que el precio está demasiado elevado. Y pues, para estas sombras, más de $200 pesos, definitivamente podría conseguir muchas otras paletas de muchos tonos. Con muchos tonos, con muchos más tonos que este, por un precio menor a los $100 pesos. Vamos ahora con el delineador en lápiz. Es un producto que me gusta mucho. De hecho, igual no es nuevo para ustedes en mi canal. Yo he comprado con este, me parece que tres. Me gusta mucho sobre todo esta cosa que tiene para difuminar. Siento que sí funciona. Y le da un aspecto como mucho más, este, ahumadito. Me gusta mucho cómo funcionan estas dos cositas. En el caso de los rimmels, me gustaron. Este rimmel, que es el de Super Up and Curve. Sí lo volveré a comprar. De hecho, la señora que me vende, traía ese día como tres y compré uno porque pensé que no tenía este. Voy a comprar más porque este sí me gustó mucho, como sobre todo alarga las pestañas. Este también me gustó, pero sí sigo sintiendo que me bajó el rizo. Entonces, no estoy segura de si este lo recomendaría. Pero este sí, el de la línea de Avon True Color. Quiero enseñarles algo en mi colección. De hecho, ya casi les voy a hacer otra vez la colección de maquillaje. Ya casi me voy a ir de la casa. O sea, todo esto de arriba está lleno de labiales. Y abajo hay una línea también está llena. ¿Ya vieron? Aquí abajito. Tengo 18 labiales de Avon. Y más este, que es el Temp Trees, que es el color uva. Y este, que es el Brightless Nude. Ya son 20. Los labiales de Avon me gustan mucho. Que tienen plomo, que hacen daño. La verdad, no sé. A mí me gustan y yo los uso. En el caso de la línea Mate, de los Ultra Mate de Avon, me encanta porque yo tenía los labios resecos. Y no sé si es algo que ustedes pudieron notar. Cuando me tiquité el Temp Trees, yo tenía un poco de miedo, pero olvidaba por completo la textura tan suave que tienen los labiales al deslizarse por tu piel. Me encanta. Son labiales que cuestan $80 pesos, $90 pesos. Que aparentemente para hacer mate y para hacer en barra podrían parecer caros. Yo no tengo ningún problema. Son de mis favoritos en el caso de los mate en barra. Pues sí chicas, esa es la opinión que yo tengo acerca de los productos de la marca de Avon, de los nuevos productos que estuvieron sacando. Probe algo de los nuevos, algo de los que ya tenía, pero finalmente todo fue con productos de Avon. Espero que este video les haya gustado. Cuéntenme aquí abajito en la caja de información cuáles productos han probado de la marca que les gusten. Si es una marca que ustedes acostumbran a comprar o no. Yo tengo mucha audiencia que compra estos productos y es una marca que me ha acompañado, vamos, desde que yo vi en la secundaria. O sea, 10 años, básicamente. Entonces, por el hecho de comprar cosas costosas, no quiere decir que yo voy a dejar de probar cosas que sean asequibles, que sean adecuadas para cualquier bolsillo. Y pues espero que el video les haya gustado. Ya saben que ya las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!